Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo voy a hacer una, vamos a decir, review de brochas. Voy a deciros cómo se llaman, para qué se usan. Hay algunas brochas que, bueno, se pueden tener, pero son prescindibles. Hay algunas que no voy a hablar porque, por eso mismo, son prescindibles, incluso para maquillaje profesional. Entonces he hecho un resumen de brochas que sí que creo que para hacer un buen maquillaje deberíamos tener. Algunas también podríamos no tenerlas para nosotras mismas y seguiríamos haciendo un buen maquillaje. Pero bueno, para que se veáis cómo se llaman, de qué están hechas, para qué se usan. Para mí hay creo que tres separaciones de brochas, las sintéticas, las de pelo natural y las mixtas. Las mixtas, para poner un ejemplo, la mofeta, tiene pelo natural y pelo sintético. Lo más habitual en brochas es que sean sintéticas o de pelo natural. Las de pelo natural son para usar productos en polvo, como las sombras, el colorete en polvo, y las sintéticas son para productos en crema, como las sombras en crema, los paint pots, por ejemplo, los demás. Difuminar un poco si aplicamos una sombra en stick, como tipo lápiz, que son sombras en crema, para los maquillajes fluidos, empames stick, todo ese tipo de cosas con brochas sintéticas. La mixta, por ejemplo, la más conocida es la mofeta, pues esta la usan para base de maquillaje, llega muy bien a los rinconcitos, lo difumina muy bien, lo deja súper pulido y lo queda muy bien. Pero hay gente que también usa mofetas más grandes para colorete, para difuminar colorete, que da también un buen resultado. Aquí tengo yo mi fila de brochas, voy diciendo cómo se llaman y para qué se usan. La primera es el pincel en forma de espiral, que es como los que vienen en la máscara de pestañas. Este pincel, yo lo tengo porque me vienen en las mantas que compro, tengo dos. Este pincel se usa para la máscara de pestañas, para separar bien las pestañas y todo. Esto lo mejor para eso es comprarlo en paquetitos, en unidades que vienen en cepillitos, por ejemplo en 10 o en 20, y cada vez que usamos una máscara de pestañas, metemos uno de estos para que sea todo más higiénico, cada vez que usamos el producto esté en uno nuevo, y son de usaritidad. Si tenemos uno como este, como es que tengo yo, por algunas veces para las cejas, para quitar si tenemos un poquillo de caspa en las cejas o algo así, o que se nos ha quedado un poco de polvo de maquillaje, la limpiamos un poco y la pulimos. Ahora vamos con el cepillo peine de ceja. Este tiene doble uso. El peine, que está aquí en este lado, es para cuando aplicamos la máscara de pestañas, peinarla. Así que evitamos los protones o los puntitos que se nos quedan, o demasiado apelmazadas y no se nos quedan separadas y bonitas. Y el cepillo es para peinar y dar forma a las cejas, antes de aplicar, por ejemplo, un fijador de cejas. Este es un pincel de cejas. Es de pelo rígido, súper duro, como si fueran de plástico. Y esto es para dar forma y marcar bien las cejas para diseñarlas. Es decir, cuando estamos depilando, esto nos ayuda a ir diseñando las cejas y a ir poniendo los pelos para donde nos parezca bien y darle la forma. Vamos con un pincel para aplicar eyeliner. Es un pincel súper finito, para mi gusto este es demasiado ancho quizá. Yo no soy de usar pinceles para aplicar eyeliner, prefiero los punta rotulador. Pero bueno, el pincel de eyeliner es un pincel muy muy fino, acabado en puntitas. Este es de pelo natural y es un poco rígido para hacer bien la línea. Los delineados en el párpado superior, sobre las pestañas. Esto es para quien tenga muchísimo, muchísimo pulso y le gusten este tipo de pinceles. Con el pincel difuminador de Cajal. Tiene esta forma, como veis, es plano, con forma sesgada, en diagonal. Un poco rígido, pero no tan rígido como el de la ceja, que esté más suave. Y se utiliza para difuminar las líneas de los ojos. Por ejemplo, pintamos con lápiz y la difuminamos un poco, para que no quede la línea tan marcada. Yo tengo estos dos. Este es de Mercadona y este de Mártora. Como veis yo, los dos iguales. Y muchas veces, con este he aplicado un headliner. Me gustan más, por ejemplo, que el pincel anterior que os he enseñado. Con los pinceles aplicadores de sombra. También los hay en pelo sintético y en pelo natural. Dependiendo del producto que vayamos a utilizar. Los hay de diferentes anchuras. Más grandes, para todo el párpado. Más pequeños, para zonas como cerca del lagrimal. Los aplicadores de sombra en el párpado superior normalmente son así. Planos, suaves y flexibles. Difuminan un poco, pero sin mucha precisión. Para eso están los difuminadores. Pero bueno, pueden fundir un poco las sombras y luego ya terminamos con el difuminador. Estos los conocemos todas, ¿no? Con uno de mis, no favoritos. Es el pincel de esponja o espuma. A ver si, así mejor, ¿no? No sé. Este se utiliza sobre todo si queremos poner sombras a toques y dejar mucha cantidad. Pero, no sé, no son muy higiénicos. Porque estos no son fáciles de lavar. Es que no se pueden lavar bien. Entonces, este yo lo tengo nuevo. Me venía en la manta y no lo he usado siquiera. Es mejor comprar los que vienen en paquetes como los espiral y usar si queremos alguno. De usar y tirar y ya está. Ahora vamos con los pinceles difuminadores. Los hay más redondos, más planos, más grandes, más pequeños. Bueno, son de pelo suave, flexible. Tengo estos tres. Este es más pequeño y redondeado. Este es plano, por abajo. Se redondea un poco arriba. Y son bastante flexibles. No sé si se aprecia. Y este, como el que os he dicho en los aplicadores de sombras, acaba un poco en punta. Y viene muy bien para la banana y para dibujar en la V externa. Incluso hay algunos difuminadores que vienen viselados. Y bueno, hay gente que le gusta más que estos así redondeados. Ahora vamos con el pincel para pequeñas correcciones. Es estrecho, plano y recto. Y es un poco más rígido que los anteriores de aplicadores de sombras. Sería, por ejemplo, para aplicar en las ojeras, en los granitos, en cualquier marca que tengamos en la piel y corregirla. Vamos con el pincel de labios. Es un pincel con el pelo un poco más rígido, normalmente sintético. También lo hay de pelo natural. Su forma es de lengua de gato. Y esto es, creo yo, algo de una brocha de las imprescindibles para un buen maquillaje. Con esto podemos dar más precisión al trazo a la hora de aplicar el labial. Si no usamos perfilador más todavía, porque perfilamos sobre todo en labiales oscuros, necesitamos más precisión que nos pueda dar una barrita de labios. Además, es mucho más higiénico porque esto lo lavamos, lo limpiamos bien y lo podemos usar una y otra vez. El pincel en abanico. Mirad, aquí tengo uno de pelo natural y uno combinado, listo, de pelo natural y pelo sintético. Es muy plano y con forma de abanico, es muy característico. ¿Para qué sirve? Para retirar lo que se nos ha caído, por ejemplo, en esta zona del pómulo, cuando pintamos con sombra, hacemos así en vez de hacer así, porque así lo que hacemos es hacernos un machurrón. Con esto quitamos los excesos que nos caigan por el pómulo, por el pómulo o aquí en la zona de la nariz por dentro, o casi en el lágrima, donde sea que se nos caiga vemos unos granitos de sombra por aquí. Lo quitamos con estos pinceles. La brocha pincel de colorete. Esta suele tener unos dos y medio, dos centímetros y medio de ancho, tiene que ser más o menos como el pómulo. Las hay redondeadas. Mi favorita, la tengo en las cosas del maletín maquillaje, se me ha olvidado sacarla, pero bueno, esta es igual. ¿Veis? Es gordota, así, grandecita, un poco redondeada, ovalada más bien. Y esta tiene un corte biselado, así en diagonal. Esta, por ejemplo, para el contorno, para marcar zona, en diagonal, va genial. Y esta más bien para las manzanitas, para bronceadores. Un poco más grande quedaría mejor. ¿Y cómo no las brochas de polvos? ¿Las de polvos sueltos o polvos compactos? Yo todavía estoy en busca de mis brochas de polvos compactos grandes, pues ahora me las apaño con esta, que es bastante grande, o con esta, que es de corte plano, totalmente plano. Esta me gusta para la zona de la frente, sobre todo. Para aplicar a toquecitos y que no se nos caiga tanto polvo. Esta hace que no sobre tanto. La vamos aplicando y luego con esta, pues ya lo extiendo por toda la cara. Así que las compro siempre de pelo natural. Y añadidas a las brochas, pues otros útiles de maquillaje, como el rizador de pestañas, las pinzas de depilar, el bastoncillo de estos de los oídos, de algodón, kleenex, algodones, bolas, muchas, muchas cosas. Esponjitas para el maquillaje. Pero bueno, este vídeo era solamente de brochas. Espero que os haya servido, que ya sepáis cómo se llama cada brocha, para qué sirve mejor. Y cuando tengáis que comprar una brocha para X, sepáis qué brocha es la que tenéis que comprar. Luego cada maestrillo tiene su librillo y cada uno puede utilizar una brocha para una cosa que yo no he dicho que se utilice para eso. Pero básicamente, así, esta sería una manta muy completa de brocha. Nada más, no extiendo más, que al final el vídeo se me hace súper, súper largo. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier pregunta que tengáis, me la dejáis por aquí. Me gusta, compartid. Y un beso muy fuerte. Chao. Chao.